¿Qué es el transporte interurbano? El transporte interurbano nosotros estamos reuniéndonos con las empresas, le hemos solicitado a todas las empresas empleación de frecuencia, esto significa poder tener más posibilidades, los usuarios de tener más frecuencia para tomar más rápido su transporte interurbano, digamos. Estamos trabajando con las empresas del transporte interurbano ya de media distancia, San Luis Candelaria, por ejemplo, San Luis Villa Mercedes, Justo de Arac, en la renovación de las unidades, estamos pidiendo unidades de 0 kilómetros, hay algunas empresas que van a colocar Wi-Fi en cada una de las unidades y por supuesto que todo el sistema del transporte interurbano de la provincia ya tiene colocado una VL que vendría a ser un GPS, nosotros de la Secretaría de Transporte vamos a poner un centro de monitoreo en donde vamos a monitorear en tiempo real el 100% de los corredores interurbanos de la provincia a los efectos de garantizar el cumplimiento del recorrido, del horario y que también estén todas las unidades, digamos. Así que estamos trabajando fuertemente, lo vamos a hacer obviamente este año. Ayer tuvimos la capacitación con los responsables de las empresas donde yo participé y porque bueno, es un sistema que hemos firmado un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Alicia Bañuelo, de mi próximo colectivo, pero a su vez tiene el control que puede tener la Secretaría de Transporte, así que es fundamental. Bueno, esto obviamente es la única provincia que lo tiene en la Argentina por la tecnología que tiene San Luis, por el avance que tiene en Internet y en la inversión que ha hecho tanto en el gobierno de Adolfo como en Alberto. Nosotros en la ciudad de La Punta teníamos un conflicto grande, nosotros queríamos más transporte, la gente más transporte, tuvimos un inconveniente, digamos, es muy sencillo, la empresa tiene que cumplir con lo que firmó, si dice 10 colectivos, 15, tiene que poner eso, y la provincia tiene que controlar porque nosotros somos servidores públicos y tenemos que garantizarle a la gente. En el caso de que la empresa no le convenga, tiene todo su derecho para decir, bueno, este negocio no me cierra, me puedo retirar. En la ciudad de La Punta hemos colocado 30 unidades, estamos analizando para hacer un plan pero con consenso con los vecinos, ¿está bien? Algunos vecinos nos piden que modifiquemos algún recorrido, que llegue al hospital, bueno, pero esto queremos hacerlo en consenso con los vecinos, ha mejorado muchísimo el transporte y en el interurbano, Villa Mercedes, San Luis, etc., donde hay más de una empresa, lo que se está realizando es ampliación de frecuencia y bueno, la competencia sana también de las empresas para garantizar cada vez un mejor servicio, digamos. ¿El ganador es el usuario? Por supuesto, el ganador es el usuario y el gobierno de la provincia, bajo la estrategia del gobernador, trabaja en la periferia del centro con el usuario como número uno, digamos, y esto es lo que estamos haciendo.